Desde que tú te fuiste Ya no brilla el sol Ni tu perfume baila En mi habitación Hiciste las maletas El mundo se apagó En mi cabeza Aún suena el eco de tu voz Veo tus fotografías Por cada rincón Y en las noches a solas Me ahogo en el colchón Solo quiero Mirarme en tus ojos de nuevo Solo quiero Jugar a enredar nuestros dedos Solo quiero Probar el sabor de tus labios Una vez más Para poder respirar En las mañanas Ya no suena tu reloj Mi corazón reemplaza Tu despertador Con cada látido Pierdo toda intención Desperté y ya no estabas Partiste mi alma en dos Te fuiste y no dijimos Ni siquiera adiós Y en las noches a solas Me ahogo en el colchón Solo quiero Solo quiero Mirarme en tus ojos de nuevo Solo quiero Jugar a enredar nuestros dedos Solo quiero Solo quiero Solo quiero Probar el sabor de tus labios Una vez más Para poder respirar Para poder Para poder Probar el sabor de tus labios